buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en honor 7x se lo puede hacer en dos modos primer modo entramos en la aplicación ajustes y vamos a la pestaña no molestar y aquí como podéis ver podemos activar ahora y ya tenemos el icono de la luna todo activado o desactivar ahora o también lo que es más importante dentro de la aplicación ajustes y no molestar es la programación de este modo entramos aquí y podemos elegir en qué días se va a activar automáticamente el modo no molestar por ejemplo de lunes a viernes como lo está establecido y también podemos elegir la hora en la que se va a empezar o activar el modo no molestar y la hora en la que se va a acabar este modo volvemos y como podéis ver esta programación está activada no podemos desactivar usando simplemente a ese botonito a la derecha pero lo voy a activar y cada día desde lunes hasta viernes a las 11 de la noche se va a activar automáticamente no molestar y desactivar automáticamente el día siguiente si alguien quiere activar ahora en este momento el modo no molestar podemos también usar el segundo modo es decir ir a la barra del estado la pulsamos deslizamos hacia abajo dos veces y como ya habéis visto aquí aparece no molestar hay que pulsar habilitar y otra vez tenemos el icono de la luna y vemos que el modo no molestar está activado y para desactivar pulsamos otra vez es todo muchísimas gracias por ver el vídeo